Bueno, pues vamos a hacer por aquí más ejercicios de sales ternarias que son unos ejercicios entretenidísimos no sé qué es más entretenido, si hacer ejercicios de estos o ver crecer la hierba decídelo tú, lo que te divierte más venga, vamos a ver si completamos esta tabla venga, ala, vamos a completar esta tabla venga, vamos a ver si no tardamos mucho, que esto es muy aburrido este te lo hago más rápido que el anterior vídeo venga, estate atento y si no, si ve que voy muy deprisa pues le puedes dar para atrás y repasar las cosas pero bueno, yo te lo voy a decir completo venga, empezamos PTCLO, como viene del HCLO, porque me fijo en el CLO y yo me sé de memoria que este es el ácido hipocloroso lo sé de memoria del vídeo de los ácidos pues está claro que el oso toca el pito, luego esto sería hipoclorito porque el oso toca el pito, así que lo pongo aquí hipoclorito ¿hipoclorito de qué? pues hombre, está claro, míralo viene aquí el platino que le da el 4 pues de platino, 4 de platino y V aquí pone una I y luego una V, 4 venga, y el nombre sistemático esto lo tenemos que hacer con el ácido aquí sí que si miras el ácido, pues esto es monoxoclorato monoxoclorato, no sé qué, de hidrógeno de hidrógeno, venga, pues ese no sé qué se hace haciendo 1 por 2 es 2, menos 1, 1 y ahora como sabes, pues tachamos el hidrógeno porque no es de hidrógeno no es de hidrógeno, ¿no? ¿de qué es? pues de platino 4, míralo si lo pone aquí en la fórmula mira, ves, de platino 4, pues venga, vamos a ponerlo de platino 4, platino 4 ay, mira ahora que 4 más bonito hay en números romanos es que a la derecha no me cabía bien por eso salió así de más venga, el siguiente, trioxonitrato 5 venga, trioxonitrato 5 trioxonitrato bueno, ya sabes que se pone de hidrógeno porque es el ácido, el ácido nítrico nítrico, y como el borrícola me el pato pues ácido nítrico, nitrato ¿nitrato de qué? pues no es de hidrógeno es de manganeso 2 de manganeso y ahora pongo aquí el 2 y claro, a ver si me voy a despistar y voy a dejar aquí el ácido que no es el ácido, que se va el hidrógeno el ácido tiene hidrógeno pero como esto no es un ácido sino que es una sal pues se va el hidrógeno y pone de manganeso 2 pues venga, ahora ponemos el manganeso 2MN y le da al resto de la molécula el 2 mira, qué bonito siguiente, carbonato de magnesio ay, perdón, que lo estoy leyendo y todavía no se supone a ver, MgCO3 ya te he dado la solución antes de tiempo no le doy para atrás porque cuando le doy para atrás y reanudo esto empieza a atascarse así que no lo dejo así venga, esto te suena del H2O3 que es el ácido carbónico que te lo sabes entonces como es que ácido carbónico y coato el borrícola me el plato pues carbonato del ácido carbónico el borrícola me el plato carbonato ¿carbonato de qué? pues de magnesio el magnesio solo tiene una valencia que es la valencia 2 así que esa pues no se pone pero bueno para que te orientes pues te la pongo aquí que es valencia 2 pero ya digo el magnesio berilio, magnesio, calcio estroncio, valio, radio zinc y cadmio solo tienen valencia 2 así que no se pone y aquí pues tenemos que nombrar ya sabes el ácido no la sal aquí nombramos el ácido trioxo carbonato no sé qué de hidrógeno venga y ahora hacemos una vez que hemos nombrado el ácido vamos a sacar la valencia del del medio 3 por 2, 6 menos 2, 4 una vez que hemos hecho esto 4 de hidrógeno pues ahora tachamos el hidrógeno y ponemos pues de lo que es pues de qué es pues ya lo sabes de magnesio pues venga pues tacho el hidrógeno a este programa le falta una goma de borrar sería más cómodo la verdad que está muy bien el programa pero claro le faltan detalles aunque mira borrar con amarillo pues no queda mal del todo esto entonces que hemos dicho ¿de qué es de magnesio? así pues de magnesio venga pues de magnesio y el 2 pues ya digo que no se pone pero bueno te lo pongo venga de magnesio 2 venga el siguiente fosfato el borrico lame el plato ¿por qué es alto fosfato? pues fosfato el borrico lame el plato fosfico pero no se dice fosfico se dice fosfórico así que tengo que escribir el ácido fosfico no, fosfórico o sea fosfórico que me lo sé de memoria que es A3PO4 y si no te lo sabes pues te miras los apuntes te miras el vídeo donde te explique los ácidos todas esas cosas y ahora borro la H bueno no, espera voy a poner primero el nombre esto sería tetraoxofosfato tetraoxofosfato no sé qué de hidrógeno o de trihidrógeno si quieres pero bueno de hidrógeno mejor parece que nos lo recomiendan así entonces sería 4 por 2,8 menos 3,5 y ahora pues ya sabes no es vaya ya se me ha ido la hoja venga ahora a esperar un rato venga volvamos ay que se va a ver que bien vale pues entonces eh que estaba haciendo yo no sé que estaba haciendo ah sí poniendo el fosfato de hierro pues ah sí lo que te iba a decir es que ahora borramos el hidrógeno y quién llega llega el hierro 3 llega el hierro 3 pues mira llega por aquí el hierro 3 hierro y le da el resto de la molécula el 3 anda pero se simplifican sí porque este 3 se simplifica con este 3 con lo cual al final voy a borrar lo que se simplifica porque el 3 se va con el 3 y entonces me quedaría este 3 borrado con el 3 y hombre si ya no hay 3 para qué voy a poner el paréntesis pues voy a borrar lo demás con lo cual pues al final y esto por cierto no es de hidrógeno es de hierro 3 así que lo borro también y ahora ya pues voy a poner con negro todo lo que queda para que se vea bien sería aquí y F3PO4 esta sería la molécula F3PO4 todo junto parece que está un poco separado y aquí sería pues lógicamente de hierro 3 muy bien venga el de abajo el de más abajo este fíjate que tiene un BRO pues está claro que viene del ácido HBRO que me lo sé de memoria y es el ácido hipobromoso y como el oso toca el pito pues sería hipobromito hipobromito ¿de qué? pues mira de níquel 2 porque el níquel le da el 2 de níquel 2 níquel 2 y ahora ¿qué hacemos con esto? pues ponemos el nombre del ácido venga sería monoxobromato monoxobromato no sé qué de hidrógeno pero esto no es un ácido así que no hay que poner de hidrógeno vamos a sacar la cuenta venga 1 por 2 2 menos un hidrógeno 1 por 2 2 menos 1 y ahora como es una sal pues no es de hidrógeno porque sería de hidrógeno si fuera un ácido pero no es un ácido así que borro esto ¿y de qué es? pues claramente de níquel 2 ahora pues venga de níquel 2 venga nos queda el último de esta tabla llevamos 7 minutos de vídeo ahora hacemos otra tabla y ya yo creo que con tantos ejemplos tienes que aprender digo yo esto es complicado la verdad si yo lo reconozco si es complicado venga bromato 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 el borrico la me el plato pues bromico porque el borrico bromico es bromato bromico ¿por qué? porque el borrico lame el plato y coato entonces esto es del ácido brómico ácido brómico bromico bromico ácido brómico y el ácido brómico me sé de memoria que es HBrO3 porque sí porque me lo sé de memoria porque me sé el ácido nítrico que es HNO3 y este pues brómico parecido a HBrO3 y ahora vamos a poner el nombre del ácido venga sería trioxo bromato la valencia de hidrógeno pero la valencia la sacamos de aquí venga 3 por 2 6 menos 1 5 venga trioxo bromato 5 pero esto no es un ácido es que es aburridísimo estoy muy aburrido ¿cómo estás aguantando este vídeo? yo es que no te entiendo de verdad es aburridísimo ¿qué pasa? que me he quitado ¡ay! que se va no no te salgas ahora ¿eh? ahí estamos venga otra página se aburre hasta el programa venga muévete venga otra vez a ver si vuelve 8,36 ¿eh? aquí ah, vale que se había atascado 8,45 llevamos ¿qué estaba haciendo yo? estaba borrando hidrógenos creo venga, pues si me deja ahora mira, veis ahora si me deja borro el hidrógeno no borro el número de abajo es el 1 bueno fuera el 2 o el 3 no se borra borro el hidrógeno y aquí también borro la palabra hidrógeno y ahora pues ¿qué era? bromato de zinc bueno, el zinc este tenía valencia 2 aunque no te lo pongan el zinc tiene valencia 2 zinc azmio valencia 2 y el mercurio 1 y 2 pero aquí es zinc azmio 1 y 2 digo 1 y 2 perdón, no valencia 2 venga pues ¿quién viene ahora? pues viene ¿quién viene? el zinc venga pues pongo Zn y le da al resto de la molécula el 2 entonces esto es de zinc ahí he puesto una N pero es que el programa este parece que se ha atascado uno de zinc y el 2 pues ya sabes como es la única valencia que tiene pues no la pongo pero bueno te lo pongo aquí para que la tengas de referencia ahí la pongo con otro color digo para que la tengas de referencia venga vamos a hacer otra tabla como esta tan divertida y ya dejamos estas cosas vamos a ver a ver si sabes hacer esta tabla venga anímate venga va completa la tabla esta en un momentico y yo te recomiendo que te la copies que le des a la pausa y que la completes y luego ya compruebes si lo has hecho bien o no yo la voy a resolver con bastante rapidez te seguiré explicando todo pero la resolveré con relativa rapidez venga oxonitrato 1 de hierro 3 venga oxonitrato pues está claro que viene del ácido hiponitroso solo que ahora borramos la H y viene el hierro y le da al resto de la molécula un 3 entonces como viene del ácido hiponitroso el hieloso toca el pito pues es un hiponitrito hiponitrito de hierro 3 así de fácil así de fácil si no te enteras estás diciendo pero que fácil ni fácil esto no hay quien lo entienda así es que hay que tener paciencia te tienes que ver los vídeos con más tranquilidad hipollodito hipollodito el oso toca el pito hipollodoso el ácido hipollodoso es el HIO lo ponemos aquí ay que se va HIO y el HIO sería monoxo o simplemente oxo monoxo yo esto se ha cortado ha fallado el programa o he fallado yo y le he dado la pausa y no lo he recuperado en fin esto es un jaleo al final creo que está explicando haciendo esto y no ha salido así que mira te lo dejo ya aquí hecho porque le queda muy poca batería y creo que se va a cortar el vídeo así que venga estábamos en el monoxo yodato 1 de mercurio 1 hipollodito de mercurio 1 y nos quedaban por hacer estos pero mira te doy aquí la solución ve tú haciéndolos y y nada a ver si consigues a ver si consigues entenderlos venga le doy ya ha fallado este vídeo pero bueno yo creo que más o menos algunos de vosotros podréis entender todas estas cosas tenemos más vídeos de estos pues venga le doy aquí a guardar y ya está venga